Mira, es con los hechos, es con los hechos, es con los hechos, es con los hechos, la que ella mandaba a decir Cate Canela, ¿cómo te corre? ¿Ti conoces a ti? ¿Cale es ti? Mira, ahora lo que le sentí niño. Ay, caralla. Rosalín. Rosalín, no es como eres. ¿Vamos a ver qué? Ahora sí, es Che Guevara, Che Guevara, acá, por aquí de abajo. ¿Pero ti? ¿Cale es? Rosa, tu suegra. ¿Cale es? ¿Qué rosa que eres, ti? ¿No me cabrís? ¿Cale es Rosalón? ¿Pero ti? ¿Aquí? Muy bien, está bien ahí, sí. ¿E qué eres ese chulo de putas? ¿Quién has tuve? Muerto de hambre. Muerto de hambre. Muerto de hambre, no, es que te pica la corta gato, ¿no? Eso no sabe acá. ¿Ese quién es? A ver, ¿quién es? Mira, ven para allá, con. ¿A quién? Pues este, ¿quién es? A ver, este, ¿quién es? Eso no es el coño, el espector, coño. ¿El espector? Ah, caray, en primera página. En primera página. Están en medio. ¿Qué, justo ha hecho el regalo, ¿no? Está bien. Está bien. Pero pásame que haya otro más, ¿eh? No, te ha de quedar otro rico, te ha de quedar otro rico, ahora. Estaba con un chitrullín, ¿eh? No, que estaba con usted, mío. Ah, no, miñete, sí. No te rías, feo de la hostia. No, 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 no. No.